Buenas, bueno pues os voy a enseñar un poco lo que hace esta maravilla que es una cabeza animatrónica de Deadpool, que viene así para que haga gestos con la cara y solo es la cabeza, es que es maravilloso y no calla, o sea, viene con una app, tú te bajas la app y le puedes hacer cosas, si no está conectado no calla, todo el rato hablando, de verdad. Y aquí por ejemplo le puedes decir, puedes decirle que te insulte. O que te de las noticias, o que te haga bromas, o saludos. Qué maravilla, luego tienes para hacer bromas, de meterlo en sitios y dar sustos a gente básicamente, meterlo en la nevera, meterlo en el baño, en la cama, y más cosas. Vamos a ver, el botón secreto, el botón secreto, no pulsar. Dale, dale. Pero si no tiene culo, ¿cómo lo ha hecho? Y luego tienes, para lanzarle cosas, le podemos lanzar chimichangas, y haces así que se las lanzas. Toma, ¿cómo le dicen las todas? Oh, shurikens. Es brutal. Oh, cartas. Bueno, y luego vamos a desconectarlo un momento del móvil, para que vea eso que hace si no lo tienes conectado, porque está muy bien también. Creo que si lo tumbas, sabe que lo estás durmiendo. A ver. Os juro que antes me ha dado las buenas noches. Ahora no va a querer. Menuda juguetita más guapo. Ya, la verdad, es que no hemos puesto las pitas y vamos a... Es inquietante, ¿eh? Esa mirada. Qué pobrecito de azul. Y viene en una caja súper chula, por cierto. Ya sé que es lo de menos, pero es que me encanta. Está así como todo con pegote, con etiqueta que hemos subido en Nueva York. Muy molón. Muy molón. Y creo que se pueden para que la viva de bromas también. Ya vale, que es que este se puede tirar todo el día hablando. Adiós. Como tú. Ha, 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 ha.